Hola mis amigos de Tempo Libre Baitón y de Andradez en YouTube, me encuentro aquí con una gran amiga Liliana Rodríguez. Una presentación que todos estamos esperando el 28 de agosto, ¿no? El 28 de agosto aquí en Paseo de las Artes, en la sala de conciertos a las 10 de la noche, están todos cordialmente invitados. El concierto de la noche, Bairi en Venezuela. Hecho en Venezuela. Hecho en Venezuela. O Made in. Más de ir a Venezuela. No tienes que ser venezolano para ir. Si te identificas con la música del Puma y Lilia Morillo, estás cordialmente invitado para que goces y cartes conmigo, eso sí. ¿Qué puede pasar esa noche? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uf, ¿qué puede pasar? Pueden pasarla bien, pueden conocernos un poco más, pueden cantar conmigo. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? Hay una persona ahí que está como que de un lado para otro llevando información y escucha por ahí que hay hasta amenazas, ¿no? De poner un posible boycott. Bueno, pues, me dijeron que venía alguien a sabotearme el show el 28 de agosto, a gritar babosadas desde una sala repleta de gente, a decir verdades, supuestas verdades. ¿Quién envía esa persona? Bueno, creo que viene del otro lado. Cuando digo del otro lado es, excluyamos al Puma y digamos que del otro lado, para no dar muchos detalles. Pero la invitación está para esa persona, si me estás viendo, mamacita, siéntate en primera fila, lo que tengas que decir, dilo. Yo te voy a contestar con mucho amor y respeto. Yo voy a tener el micrófono. Y que sea lo que Dios quiera. Pero yo no tengo temor, no tengo nada que esconder. Y si me ultrajan y me sabotean mi show del 28 de agosto, mi historia de amor y honrar a Dios va a cambiar. Así que los mal logrados van a ser ustedes. Así que, bienvenidos a todos el 28 de agosto, de verdad, con mucho cariño, amor y respeto. Mira en Venezuela, es para ti, papacito, gracias por el chance y para ustedes también. Gracias a mis amigos de Tiempo Libre Baitón y de Andrávez. Tienes que suscribirte a mi página, a mi canal. Inmediatamente lo hago. ¡Qué bien! Gracias.